Hay un punto que quería consultar, cómo lo analizás, porque indudablemente mostraste que el aumento de la participación del grano en los silajes por el promedio baja la fibra detergente neutro. Entonces el punto de compromiso que quisiera consultarte es, por ahí sí, los de mala calidad pero con mucho porcentaje grano, darían la sensación de que su nivel de fibra promedio baja, qué niveles de almidón te parece que serían los aceptables a partir de los cuales la participación del almidón puede complicar el silaje como pérdida de fibra global. No sé si se entiende mi concepto. Se entiende, creo que te entiendo bien. Yo creo que uno siempre tiene la tendencia a pensar de que el silo que más grano tiene mejor es, y creo que cuando uno le preguntan qué tipo de silo te gusta, déjalo que junte la mayor cantidad de grano posible. Pasa que llega un punto que eso empieza a tener un conflicto con el picado, la presentación del material, el manejo del material en el campo. Yo recién pasé medio rápido, pero cuando uno compara un silo de maíz de una determinada calidad con una materia seca como ese que mostré en la tabla que tenía 34, y uno pasa a uno que tiene 38 de materia seca, la digestibilidad final del alimento baja. Tiene más almidón, es aparentemente un silo mejor, pero entras en un punto en donde empiezas a perder calidad de fibra y el grano está llegando a un punto de madurez, que es lo que mostraba Oscar, y definitivamente no le vas a sacar el mismo resultado que si lo agarras con un grano un poco más húmedo y probablemente con un poco menos de almidón. En teoría, el mejor rendimiento de energía por hectárea se obtiene con materiales que están alrededor del 37% de materia seca. Entre el 35 y el 37% de materia seca obtendrías el mejor resultado en cuanto a rendimiento y calidad. Todavía no tendrías una pérdida de digestibilidad de la planta y el contenido del grano estaría lo suficientemente accesible por la humedad que tiene el grano para que pueda ser muy aprovechado dentro de la vaca. Cosa que es totalmente fácil de decirla acá arriba y es absolutamente imposible hacerla en el campo todos los días. Pero si a uno lo dejaran apuntar debería andar en alrededor del 37% de materia seca al momento del picado. Sí, yo concordo con Diego. Normalmente en 37% de materia seca de la planta cuando tenemos un teor dentro del grano arriba probablemente de 26% de humedad. Entonces, esa matriz proteica que está alrededor del grano de almidón todavía no está tan bien formada y las bacterias de los rumen tienen más acceso a ese tipo de almidón. O sea, ese almidón tiene que ser más aprovechado en los rumen también. Así que, en lo que habló Diego, me parece que yo concordo. Muy bien. Otra pregunta, adelante. Aquí. Es de un estrés diferente, pero en estos últimos tiempos ha habido así consulta de gente que colza, colza destinada a grano, ha sido tomada por heladas y hay técnicos y productores inquietos en decir a ver si ese material puede ser ensilado. Y para Diego, o sea, ese material puede representar realmente riesgo de acumulación de nitrato bajo ese tipo de estrés en este tipo de crucífera? Sí, plantas que pasan por heladas también acumulan nitrato. Básicamente, el metabolismo de la planta es reducido y este nitrógeno que está siendo absorbido por la planta no puede ser metabolizado. Pero en el cielo, yo no me preocuparía tanto con nitrato porque por la fermentación, una fermentación de más o menos un mes, parte de ese nitrato probablemente 60%, 80% de ese nitrato ya no va a más estar. Entonces, el cielo es una cosa buena para quien tiene una planta estresada o por sequía o por helada también. Nunca vi, disculpe, yo nunca vi un cielo de colza, no tengo ni la menor idea. Qué bueno si alguien tuviera experiencia y lo hubiese visto que hiciera algún comentario. Nunca vi un cielo hecho ni nada por el estilo. La verdad que no sé. ¿Vos viste, Andrés, algo? No, no, simplemente me viene de la consulta y me intranquiliza bastante, digamos, hacerlo por varias razones, la económica también. Gracias. Yo pienso que la cosa tiene otros tipos de factores antinutricionales que probablemente no son resolvidos por el cielo, pero son otros tipos de factores antinutricionales que no nitrato. Bueno, tenemos el espacio de preguntas suficiente. Hicimos caso a las críticas del año pasado, dijimos que vamos a hacer espacio, van a tener espacio de preguntas. Así que no les puedo decir que se vayan porque el café todavía no está. Así que aprovechen un par de preguntas más, teniendo un lujo de disertantes aquí con esta materia. Adelante, allá atrás. Sí, buen día. Yo quería preguntar, ¿cuál sería la materia seca ideal para un silo de cebada, tamaño de picado y estado fenológico de la planta? Arranco yo con la respuesta. Las cebadas, como los trigos y las gramíneas, son gramíneas y uno debería respetar la materia seca parecida a la que se hace en un silo de maíz. Son gramíneas y se comportan razonablemente parecidos. O sea que alrededor del 30, 33, 35 de materia seca, creo que es lo óptimo. Nosotros vemos en el laboratorio llegar mucho, eso lo óptimo más que nada me refiero en cuanto a que no hay liberación de, no chorrea nada, no hay efluentes y la fermentación es buena, medida por la concentración de ácido butírico que sí vemos en silos que llegan demasiado húmedos. Este año tuvimos la experiencia con algunos clientes que picaron avenas, que se picaron muy en el invierno, demoraron en secarse y se terminaron recogiendo con materias secas por debajo de 30 y hubo muchas bolsas que aparecieron con valores de ácido butírico alto. Si eso le hace mal a las vacas, probablemente le hace mal a las vacas, no sé si lo pudimos ver, pero que son silos fácilmente identificables porque te les paras cerca y no te sacás el olor por una semana. Muy fácil de darse cuenta que han fermentado mal. Y después de acuerdo al momento de picado, este año relacionado al concurso de forrajes llegaron muchas muestras de silos de verdeos y se veían diferentes estados vegetativos, gente que pica más temprano, más cerca de antes de que espigue la planta y de que genere grano y algunos otros silos que estaban hechos en materiales vegetativos más pasados. Los asociamos por el contenido de almidón que tiene, materiales hechos que están hechos en espiga embuchada o bien temprano, prácticamente no tienen nada de almidón y materiales que están hechos con algo de grano, grano pastoso, comienzan a tener trazas de almidón dentro del resultado. La digestibilidad final del producto termina siendo mejor en los materiales que están o casi sin nada de almidón, medido en digestibilidad total de la planta, estado vegetativo temprano o apenas comenzando a formar el grano. A medida que la planta avanza, se junta algo de grano, pero eso no compensa la pérdida en digestibilidad de la fibra que el material tiene. Porque el grano en realidad en los silos de verdeo de invierno participa poco en la masa final de producto. Yo creo que conviene picar más tirando a temprano, cuando están empezando a alargar la espiga y más vale cuidar la calidad total de la planta. Eso es mi experiencia. Acá preguntan por el picado de alfalfa. En el caso de la alfalfa, la materia seca es un poco más alta de la que les estaba diciendo, también relacionado al tema de la fermentación. Los mejores resultados, esto no lo digo yo, hay gente que sabe mucho más que yo de alfalfa y lo puede corroborar o lo puede corregir si me estoy equivocando. La alfalfa necesita estar de 35 o 37% para arriba. Que la planta esté más oreada, que el contenido de materia seca sea un poco más alto. En mi experiencia, los mejores silos están entre el 40%, 42, 38. No solo por conservación del material, que se lo ve muy bueno, sino también por aspecto del material al momento de darlo, el manejo del material. Cuando están muy húmedos, corremos riesgo de vuelta de la acumulación de ácido butírico, fermentaciones incorrectas, y cuando están muy secos se hace muy difícil de trabajarlo. Se forman cascotes dentro del silo, al menos lo que nos pasa a nosotros. Se forman cascotes que cuesta desarmarlo, quedan lugares con aire en las bolsas, se empieza a ver algo de crecimiento de hongos adentro. Creo que alrededor del 40% de materia seca, a mí me parece que está bueno. Diego, una pregunta. Con respecto a sorgo, vos hablaste de maíz, que el 38% de materia seca en un maíz es el equilibrio donde vos encontrás un alimento de calidad. En sorgo, ¿considerás que es el mismo porcentaje de materia seca? Un silo de sorgo, ¿no? Doble propósito. No tengo mucha experiencia para decirte. Creo que es más difícil llegar a esos niveles de materia seca con el sorgo, o si me apuraste diría que lo que llega al laboratorio de promedio apenas pasa el 30, 30 y poco, digamos. Excepto que sean sorgos graníferos que por ahí la planta seca más, pero cuando es algo de doble propósito, fotosensitivos, hileros, rara vez pasa el 30%, digamos. Pero no lo tengo tan claro. Va a venir gente a hablar seguramente de sorgo que lo va a poder dar con más precisión. Y la última, con respecto al cracker, vos dijiste que un silo de maíz a partir del 36%, es importante ser un cracker en el maíz porque está más seco, digamos. Y con respecto a sorgo, ¿es el mismo porcentaje también? ¿Es el límite o es menor? Le hemos preguntado a la gente del laboratorio si esta técnica de procesado de grano es adaptable a sorgo y la verdad que no, nos dijeron que no y deberían pensarlo, la verdad que es una cosa más compleja. Yo creo que es más importante todavía el uso del cracker en el grano de sorgo porque el grano de sorgo por defecto es más duro de romper que el grano de maíz. El grano de maíz, de nuevo, no sé cuál es el límite exacto, si es 33, 34, pero indudablemente cuando la planta está tirando más a verde, vos el grano lo ves y lo rompes fácilmente. Una vez que superás la barrera del 35, 36, el uso del cracker me parece importante. Y en el sorgo, en mi experiencia, si no hay posibilidad de usar el cracker, es probable que convenga pensar en otro tipo de sorgo y no en un sorgo granífero si lo que se está buscando es aprovechar eso. Un segundito, por favor. Quería ser el grano de la pregunta anterior. No, bueno, básicamente los sorgos, como dijo Diego, sorgos sin cracker normalmente tienen baja digestibilidad, probablemente ese grano sin cracker, no máximo 40% de este almidón va a ser aprovechado por el animal, no máximo. Así que hay pocas máquinas de cracker de sorgo, pero si uno tiene sorgo con grano, yo pienso que la opción sería usar el cracker. Quanto a silo de alfalfa o silo de cebada, normalmente son silos, principalmente alfalfa, es más difícil bajar la pH. Es el pH. Así que hay, en Argentina hay una cantidad muy grande de empresas que trabajan con inoculantes y normalmente un inoculante homofermentativo, que es un inoculante que tiene la función de producir solamente ácido láctico y bajar el pH, sería más indicado para alfalfa. Evitar estas concentraciones altas de ácido botílico. Este ácido botílico viene de clostridium, de quebra de proteína, de dificultad y de mucho tiempo para bajar el pH. Así que usar ese tipo de inoculantes en ese tipo de silo es interesante. Bueno, gracias. Ahora sí, disculpe. Mi pregunta es de los secuestrantes de micotoxinas. Los dos grupos, yo tengo entendido que secuestran además minerales. ¿Puede ser los dos secuestran los orgánicos y los inorgánicos también minerales? Bueno, en teoría inorgánicos tienen más potencial de se ligar a minerales. ¿Está bien? Pero hay mucho trabajo hecho y la verdad es que no hay ningún indicio muy fuerte, por lo menos en la gran parte de los trabajos que hicieron usando secuestrantes minerales. Hay muy poco dato que muestra que posiblemente una vaca va a tener un problema por el uso de pocos gramos de secuestrante. ¿Está bien? ¿Está bien? Queda en lugar para un par de preguntas más allá en el medio de la sala. Sí, buen día. Quería preguntarle dentro de la variación de calidad que presentó Diego a usted de los silos. Si han hecho evaluaciones en silos puente y silos bolsa por separado, si hay alguna acotación en especial. ¿Cuál tiene menor variación? Usted sabe que no, no, no lo tenemos determinado dentro de los resultados que yo mostré. Yo hice la pregunta esa cuando el doctor Weiss el año pasado habló de muestreo y habló de que tres muestras, cuatro muestras, haces un promedio. Yo le pregunté si él lo consideraba que era igual para bolsa que para puente, porque en la bolsa uno supone que va agarrando pedazos distintos todos los días. Uno dice, yo hoy saco un pedazo del lote, mañana saco otro, pasado saco otra punta. Y lo dijo que sí, que él lo usaría exactamente igual al mismo criterio. Haría un promedio y lo manejaría. Pero no le puedo contestar con precisión. Le hice la pregunta porque a mí también me pareció que era interesante, pero no tuve una respuesta más que lo que le cuento. Y no se lo podría decir. La única diferencia que vemos entre los silos es que siempre el pH de las bolsas es más alto que el pH de los puentes. Supongo que es un tema de compactado y producción de ácidos dentro. Es la única diferencia que uno le puede ver a los silos desde el punto de vista de los análisis. Sí. Bueno, yo cuando trabajaba en la universidad me tocaba hacer trabajos a campo, mucho trabajo a campo. Y normalmente ajustábamos el teor de materia seca todas las semanas, por la variación que existe. Y normalmente en silos tipo bolsa, como Diego habló, siempre existen variaciones mucho más importantes do que en silos tipo bunker, que serían los puentes. Así que, bueno, esta es una experiencia práctica. No es una análisis estatística, pero cómo tenía que ajustar toda semana esto. Yo sabía que pasaba. Gracias. Allá en el fondo de todo. Hola. Diego, hablaste del 37, 40% de materia seca en los silos de alfalfa como materia seca ideal. La pregunta es el estado fenológico de la planta que recomendás para cortarlo y si manejás esa materia seca al momento de picado, horas en la andana, y cómo podemos visualizarlo en forma práctica en la andana para decir que está para levantar o hay que esperar una o dos horas más. Bueno, sí. Una de las diapositivas que pasé medio rápido y que estaba relacionado al tema de digestibilidad del FDN, digestibilidad del FDN lo paré un poco, me detuve en el tema de silo de maíz porque, como les decía, es lo que más participa en la dieta, pero había un par de diapositivas que hablaban de alfalfa también. Una de las cosas que estamos viendo en los análisis que vemos de digestibilidad de fibra de las alfalfas, de los enos y de los silos, es que el porcentaje de digestibilidad del FDN es bajo, comparado con lo que uno lee que debería ser el ideal. Y preguntando por ese tema, nos dicen que el problema principal es el momento de corte. O sea, influye la genética, la digestibilidad de la fibra, pero está más asociada al momento de picado. Es más una cuestión de manejo que una cuestión de ciencia, en este caso. Y por eso siempre apuntamos a cortar plantas que estén en un estadio vegetativo temprano. Yo diría que arrancando a florecer o con no mucha flor. Yo no tengo mucha experiencia práctica para decirle el tema del momento de la recolección, de qué momento empezar a picar. Usualmente si uno corta una alfalfa de una calidad tierna, hay que hacer la andana, hay que dejar orear 3, 4, 5 horas de acuerdo al día, de acuerdo a la hora, de acuerdo a lo que sea, y apuntar a comenzar a picar con una materia seca que esté superando el 35, 37%. Siempre los silos juntan agua. Uno mide algo, ya sea con un medidor de humedad en andana, o haciendo una materia seca. A veces en la estufita, en el cóster este que decía Oscar, se mide materia seca en 30 minutos. Es muy fácil. Uno junta una muestra, lo tira adentro y a la media hora puede tener una orientación o un dato. Los materiales cuando uno los pica, terminan juntando agua. El resultado final del proceso de fermentación es acumulación de agua. Así que es importante, digamos, no usar el piso de la materia seca, sino apuntarle un poco más arriba porque siempre va a terminar bajando. Y en la medida de lo posible, picar lo más tierno posible para obtener la máxima calidad. Que la verdad que lo que vemos que llega al laboratorio, tengo que serles honestos, es excelente. Llegan unos silos que son bárbaros. Los fardos que se están vendiendo, que se están comercializando en Argentina, para mí son bárbaros. Oscar, ¿querés decir un comentario? No, yo concordo con Diego. Yo no vendo inoculantes, pero gustaría de reenforzar que alfalfa sería probablemente una de las culturas acá en Argentina más interesantes para el uso de inoculantes, bastante importante. Entonces, si uno nunca utilizó inoculante para alfalfa, intente mirar una muestra de alguien que use inoculante como fermentativo y va a ver bastante efecto. Mañana hay una charla que va a dar Guido, que es encargado de alimentación en un tambo y está aburrido de hacer silo, así que probablemente la pregunta en cuanto al tema del tiempo de oreo, esas cosas, puedan ser mejor contestadas mañana. Sí, Farina es el apellido de él, lo pueden ver en el programa, hace un tema muy interesante, estrictamente la aplicación de todos los conocimientos y datos que nos han dado hoy. Ahora sí, vamos por las últimas dos que ya están. Una allí. Levantá la mano, por favor, así ellos... Ahí está. Oscar, ¿qué tal? Recién acabás de hablar de inoculantes en alfalfa. Mi pregunta es, ¿qué harías en particular con estos maíces afectados por sequía o por helada? ¿Si usarías inoculante? ¿Sí o no? Y si es así, ¿qué usarías? Bueno, maíces afectados por helada normalmente son maíces más caros porque tienen una productividad más baja. Entonces, adicionar el gusto de inoculante en términos económicos puede no ser un beneficio... Bueno, en términos económicos puede ser muy caro, en términos técnicos sería interesante, pero desde el punto de vista técnico sería más interesante utilizar otro tipo de inoculante, inoculante heterofermentativo, inoculante que puede producir más ácido acético. ¿Está bien? Por el fato de estos maíces afectados por sequía, normalmente no tuvieron un llenado de grano completo, tienen más azúcares solúveis, lo que puede facilitar la fermentación a ácido lático y bajar el pH, como vimos, es el pH, como vimos acá. No, maíces más temprano sería el pH más bajo. Pero en silos de maíz normalmente existe un problema muy grande de tiempo de vida útil de estos silos a partir del momento en que empezamos a usar este silo, la estabilidad aeróbica del silo. Entonces, para aumentar este tiempo de vida útil de silo, una vez que empezamos a utilizar los silos, utilizar un inoculante que tenga bacterias heterofermentativas y más producción de ácido acético sería más interesante que un inoculante homofermentativo. Me parece que este año empezaron a vender este tipo de inoculante en Argentina. Entonces, bueno, ya empezamos a tener más opciones. Las cañas argentinas. Muy bien. Vamos a cerrar entonces con una pregunta ya. Sí, acá. Nosotros en nuestra zona hacemos muchos hilos de soja porque no nos alcanzan las alfalfas. Y la pregunta es, no estamos logrando buenos resultados en proteínas, que es lo que buscamos, ¿no? La pregunta es si en el laboratorio, si los análisis que hicieron tienen correlación de acuerdo al momento de picado de la planta, ¿no? Lo que nosotros picamos estamos en R6, más o menos, pero no estamos logrando buenos niveles de proteína. Yo no sé si habrá que adelantar un poco el picado o, bueno, la pregunta es si tenés alguna experiencia en eso. No, no muchas. Llegan muestras, por casualidad, esta semana hemos hecho unos cuantos análisis de hilos de soja, pero una cosa, creo que por casualidad nada más. Y no llegan bien identificadas en el momento que se están picando. O sea, llegan muestras identificadas como hilos de soja, pero no hay una determinación del momento de corte, por ende no le puedo decir mucho. La variación es grande, yo también lo veo. Las mejores llegan con 20 de proteína y llegan algunas con 15, con 14. Supongo que es un problema de estado vegetativo al momento del picado. Pero siempre recuerdo los comentarios de Carlos Godino, que debe haber sido una de las personas que arrancó trabajando con el tema de hilos de soja, o que hizo los primeros trabajos, adelantando el momento de picado se obtiene un material con mucha más hoja, con mucho más rodaje, no hay ningún aporte de chaucha, de grano, de nada. Y sobre todo creo que se obtiene un material que es más fácil de manejar y más fácil de comer por las vacas, porque el tallo está mucho menos lignificado y es más fácil de picarlo y va más entreverado con el resto de las hojas. En la medida que el material está más pasado, que he tenido la oportunidad de verlo, baja el contenido de proteína y sobre todo el picado se hace mucho más dificultoso y la presentación física del producto es malo. Pero con mucho gusto le presto los datos que tenemos en el laboratorio para que los mire, no le puedo decir mucho más que eso. Oscar. Sí, yo tengo algunos datos también. Podría pasar. Básicamente, yo trabajé con un siglo de soja una vez, pero al contrario, eran un siglo que normalmente, donde yo vivía en Florida, normalmente llegan a estados de madurez, de la planta, estados más avanzados. Había chaucha y granos. La verdad es que este tipo de siglo con plantas más avanzadas no era bueno, justamente por una lignificación muy grande de la planta y baja de estabilidad de la fibra, como habló Diego. Pero yo tengo datos, podría pasar. Les comento que hay un stand del INTA, creo, Andrés, que ustedes tienen, a Manfredi y ustedes, alguna experiencia en siglo de soja. Así que si se quieren acercar, a charlar con ellos. Bueno, la verdad que ha sido un lujo, así que les agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Gracias.